Oh, 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 oh Trinidad Tobago, de una a otra he navegado Trinidad Tobago, por tu amor la he cruzado Que se me queme la planta de los pies Si no consigo que vengas esta vez Planteo una casa blanca, cojotero Estoy con ganas de querer Hace agua mi barquito por estribos Hace agua otro poquito por bar Se va hundiendo lentamente y yo Estoy en alta mar Uh, 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 uh De una a otra he navegado, Trinidad lo hago, por tu amor la he cruzado, que se me queme la planta de los pies, si no consigo que vengas esta vez, planté una casa blanca, oh conderos, estoy con ganas de querer. Hace agua mi barquito por estribo, hace agua otro poquito por bar, se va hundiendo lentamente y yo voy en alta mar. Hace agua mi barquito por estribo, hace agua otro poquito por bar, se va hundiendo lentamente y yo voy en alta mar. Hace agua mi barquito por estribo, hace agua otro poquito por bar, se va hundiendo lentamente y yo voy en alta mar.